Yo no me conformo con una sola cosa, por eso me gusta la nueva jalapeño double. Yo la siento americana, pero con un kick que se siente latino, como yo. Prueba la nueva jalapeño double de McDonald's y descubre su combinación de jalapeños cortaditos y otros crunchy. La nueva hamburguesa que llegó al Dollar Menu & More por tan solo dos dólares, por ahora. Nueva jalapeño double, doblemente unique. Hay algo unique en McDonald's que a todos les va a encantar.